Ok, bueno pues entonces habíamos visto en el video pasado la definición de argumento y la definición de enunciado en general. Un argumento es una lista de enunciados. Al último se le llama conclusión y a los otros se les llama premisas. Un enunciado es una expresión lingüística que puede ser verdadera o falsa. Entonces déjenme, les dejé que por favor pensaran cuándo un argumento es correcto y cuándo un argumento es incorrecto. Y aquí ahorita vamos a hablar un poco de eso. Yo quisiera que ustedes tuvieran cómo escribimos un argumento. Cuando nosotros escribimos un argumento lo escribimos en lógica así. Premisa 1, premisa 2, premisa N, conclusión. Generalmente pongo una raya. A veces ponemos tres puntitos que significa por lo tanto premisa 1, premisa 1. A esto también se le puede llamar hipótesis 1, hipótesis 2, hipótesis N. ¿Qué es N quiere decir? Un número, no sé cuántas premisas tengo. Pero aquí voy a, ahorita les voy a dar dos ejemplos ya. Pero aquí, en realidad, aquí van las premisas. Y aquí abajo va la conclusión. Cuando ustedes están leyendo un libro normal, obviamente que la argumentación no va a venir así. Pero cuando uno lo analiza, lo que ustedes tienen que hacer, ok, veo este párrafo, me doy cuenta que es una argumentación, lo reescribo de esta manera. Y me voy a dedicar a analizar y ver si estas premisas, que son una serie de anuncios, son suficientes para esta conclusión. Ahora fíjense, déjenme darles aquí dos ejemplos, dos ejemplos de argumento. Imagínense que yo les voy a dar dos argumentos. Todos los seres humanos son mamíferos, digamos, mamíferos. Esa es mi primera premisa. Ningún mamífero es ovíparo. Esa es mi segunda premisa. Mi conclusión. Ningún ser humano es ovíparo. Ese es un imposible argumento. Tengo premisa uno, tengo premisa dos y tengo mi conclusión. Ahora imagínense que yo tengo este otro argumento. La mayoría de los niños, los niños, que tienen dolor de cabeza crónico, necesitan lentes. Juanito es un niño con dolor de cabeza. Conclusión. Juanito necesita lentes. Veamos estos dos argumentos. Esta es la premisa uno, esta es la premisa dos, esta es la conclusión. Veamos estos dos argumentos. Porque los dos argumentos son argumentos que uno estaría muy dispuesto a aceptar. Desde luego que si todos los seres humanos son mamíferos, sabemos que es cierto. Y que ningún mamífero es ovíparo, pues podemos concluir que ningún ser humano es ovíparo. Aquí, esto sería, digamos, un doctor, un doctor normal al que un niño llega a un pediatra con un dolor de cabeza. Lo primero que va a decir el doctor es, seguramente necesita lentes. ¿Por qué? Porque cuando a los niños les da dolor de cabeza, lo más seguro es que necesiten lentes. No voy a pensar que tienen un tumor cerebral. Eso viene después, si es que no se les quita con lentes. Pero fíjense la diferencia entre estos dos. En este, es imposible que la premisa sea falsa, que la conclusión sea falsa, si estas dos cosas son verdaderas. La conclusión está al 100% garantizada. A esto es a lo que se le llama un argumento deductivo. Esto no está al 100% garantizado. Lo más seguro, lo más probable es que Juanito necesite lentes. Pero, hay una pequeñísima probabilidad de que a lo mejor tiene otro problema. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos un argumento inductivo. Y hay una gran diferencia entre los argumentos deductivos y los argumentos inductivos. Los argumentos inductivos, lo que yo estoy diciendo es, hay una gran probabilidad de que la conclusión sea verdadera si las premisas son verdaderas. Son muy importantes los argumentos inductivos porque son la mayoría de los argumentos que utilizamos en la vida real. En la vida real, yo por ejemplo digo, en agosto, yo nunca salgo de mi casa sin paraguas. ¿Por qué? Porque en los últimos 20 años, mínimo, en agosto llueve diario en la Ciudad de México. Es un argumento inductivo. A lo mejor me va a tocar que no llueva, pero yo estoy segura de que va a llorar. Y apostaría cualquier cosa de que en este próximo agosto, mínimo 25 días va a llover. Apuesto lo que sea. Aunque no tengo la certeza. Entonces, a la lógica, originalmente, ¿no? Déjenme que les diga, dijeron, era importante tratar de ver de estos argumentos inductivos, ¿cuándo tengo derecho a concluir o cuándo no tengo derecho a concluir? A esto se le llamaba lógica inductiva. Déjenme que les diga, es un fracaso la lógica inductiva. No hay reglas para la lógica inductiva. Esto se tiene que ver caso a caso. Y entonces, no existe como tal una lógica inductiva que pueda dar reglas de cuándo sí se vale. Porque todo va a depender de un montón de otros factores que no son factores lógicos. Entonces, estos argumentos inductivos son importantes. Tan es así que se utilizan en todas las ciencias naturales. Pero no son los argumentos que más le interesan a la lógica. Precisamente porque la verdad de la conclusión no es una consecuencia lógica de las premisas, sino que hay discusiones. ¿Cuántos casos tienes que ver? ¿Qué probabilidad vas a dar? Es otro tipo. Es una cosa como más pragmática, mucho menos formal. No es una teoría formal. Bueno, el filósofo Karl Popper dio en su libro La Lógica del Descubrimiento Científico una alternativa a la lógica inductiva, que es su procedimiento de falsificación. Eso no importa. Lo que básicamente dice es, no necesito dedicarme a estudiar la lógica inductiva como tal. Nosotros vamos a tener siempre argumentos inductivos y cada disciplina va a decidir qué tanto valor le da a las conclusiones que saca, digamos, probabilísticamente. Nosotros nos vamos a dedicar a la lógica deductiva. La lógica deductiva tiene una gran ventaja, que es 100% segura. Nunca un argumento correcto, deductivamente hablando, va a tener una conclusión falsa si las premisas son verdaderas. De hecho, esa es la definición que nosotros vamos a dar de un argumento correcto. Fíjense que si ustedes ven en los libros de la lógica, el padre de la lógica se considera generalmente como Aristóteles. Y lo que él hizo en su silogística aristotélica es clasificar un montón de argumentos y decirnos de qué forma son los que y qué se vale concluir. Y tenemos clasificadísimos para ese cierto tipo de enunciados. Vamos a verlo un poco después nosotros, un poco de la silogística aristotélica. Él lo que se dedicó es a darnos todas las posibles formas de argumentos correctos de ciertas formas. Bueno, pero nosotros podemos dar una definición global para cualquier lenguaje. Que es una definición que parece que no es una definición suficientemente fuerte, pero lo es. ¿Cuándo vamos a decir que un argumento es correcto? Vamos a decir que un argumento es correcto cuando no es posible que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa. Aquí lo importante es la palabra posible, la palabra imposible. No estoy hablando de lo que pasa en el mundo de hechos, sino de todas las posibilidades. Entonces, en un argumento correcto, la conclusión está al 100% garantizada por las premisas. Siempre que las premisas son verdaderas, la conclusión está obligada a ser verdadera. Siempre. Es imposible que la conclusión sea falsa cuando las premisas son verdaderas. Esta es una definición importantísima. Déjenme aquí ponerla. Entonces, bueno, ya saben, en efecto, nosotros argumentamos inductivamente mucho, pero la lógica deductiva se dedica al otro tipo de argumentos. Los argumentos que son al 100% seguros. Definición. ¿Un argumento es correcto? ¿Si es imposible que todas sus premisas sean verdaderas? Y su conclusión sea falsa. Entonces, para ver cuando un argumento es correcto, no me tengo nada más que concentrar en lo que pasa en el mundo. Decir, oye, ¿será verdadero? Y ese es un error muy común. Que la gente ve un argumento y se concentra en la conclusión. Y si le gusta la conclusión, están muy dispuestos a aceptar la argumentación. Recuerden que cuando nosotros damos una argumentación, no nada más estamos afirmando la conclusión. También estamos diciendo que las premisas son suficientes para garantizar a la conclusión. O sea, cuando estamos analizando el argumento completo, no debemos nada más concentrarlos. Imagínense que yo les digo, el pizarrón es blanco, este plumón es verde, por lo tanto este plumón es negro. ¿Me aceptan ese argumento como argumento correcto? Pues la conclusión es correcta, este plumón es negro. ¿Sí? Pero no se sigue de que el pizarrón sea blanco y de que este sea verde. Son tres verdades aleatorias que podría, a lo mejor este plumón podría ser azul. Podría yo haberme equivocado en la tapita y haber tenido un plumón azul. Entonces, hay una posibilidad de que las premisas sean verdaderas y la conclusión es falsa. Por lo tanto, el argumento es incorrecto, aunque me guste mucho la conclusión. Y fíjense que muchas veces no vemos más allá de la conclusión. Cuando me gusta la conclusión, yo ya estoy dispuesta a ignorar las premisas. Recuerden entonces lo que estamos hablando cuando hablamos de un argumento correcto. Estamos pensando en todos los mundos posibles. Estamos pensando en todas las posibilidades. Y me estoy preguntando, ¿podría pasar que todas las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa? Si la respuesta es sí, entonces el argumento es incorrecto. No puede pasar. Entonces, ¿cuándo las premisas realmente obligan a la conclusión a ser verdadera? Quiere decir que es un apoyo suficiente. Que al darme las premisas, yo estoy al 100% seguro que la conclusión también es verdadera. Ese es un argumento correcto. ¿Cuál es su tarea para la próxima clase o para el próximo video? Tráganme dos argumentos. Uno correcto y uno incorrecto. A ver qué se les ocurre. Pónganse a pensarlos y los vamos a estar discutiendo en el grupo de Facebook. Hasta luego.